Hola, ¿qué tal amigos y amigas de la sección política de Cavaro? Soy Javier García, comunicador, y hoy vamos a platicar con el licenciado y hoy regidor de nuestro nuevo gobierno municipal, Jorge Emilio Martínez, que está con nosotros. ¿Cómo estás, regidor? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias, Javier. Bienvenido. Oye, regidor, queremos saber cómo va a ser, ahora en tu cargo, cómo va a ser tu interacción con la gente. Platícanos de esto. Pues mira, sencilla, cercana, sensible, como desde la campaña, ¿no? Yo fui el regidor que más caminó, de toda la planilla y de todos los demás regidores que entran ahorita. Fui el regidor que más caminó, estuve en todas las colonias de Senada, siempre ahí cercano, caminando seis horas seguidas o más, ocho horas, todos los días, todos los días de campaña estuve haciendo esta actividad. Fui hasta San Quintín, fui más al sur de San Quintín. O sea, en realidad recorrí prácticamente todo en Senada, caminando todos los días. Entonces ahí me di cuenta, gracias a esto, de todas las necesidades, ¿no? Que están ahorita, que surgen y que siempre han estado, ¿no? Por ejemplo, el agua, que es la más complicada ahorita. Entonces, en base a esto, se van creando agendas para poder atender estas necesidades. Por ejemplo, yo lo del agua lo vi mucho. Yo sé que este tema le atañe a nivel estatal, ¿no? Pero hay muchísimas cosas que se pueden hacer aquí, a nivel local. Reciclajes, ¿no? Y hacer normas, ¿no? Nuevas normas ambientales. Yo que coordino la Comisión de Medio Ambiente, de Ecología, Medio Ambiente, El Ayuntamiento, hay muchísimas normas que se pueden implementar para empezar a darle una solución más expedita, ¿no? Más pronta a los grandes proyectos que se tienen a largo plazo, ¿no? O sea, empezar a contribuir de manera rápida a este problema que es el más complicado en el municipio de Ensenada, ¿no? Porque a mí me tocaba ver en campaña a gente que no tenía agua durante dos semanas, ¿no? No se bañaba durante dos semanas, le veías el llanto en los ojos, ¿no? De la impotencia, de no poder. Entonces, era una desesperación para mí. Decía, híjole, es que este es el problema. Antes de los baches, antes que todo, yo creo que el agua es el problema que sigue. Este es un tema que tú vas a trabajar. Pero también eres una nueva generación de gente en el servicio público, de políticos. Eres muy joven. Sí. ¿Qué puede esperar de tu juventud y de tu generación la gente que se acerque por ahí? Pues mucha energía, mucha energía para trabajar y pues nuevas ideas, ¿no? Hoy la gente está muy activa, está marchando. Claro. Hay una ferviente... Por supuesto, y todo su derecho y en todo su... Tienes mucha razón, Jorge Milio, hay más exigencia. Por supuesto, claro que lo hay. En mí, esta juventud se va a reflejar en acceder a nuevas ideas, ¿no? Yo soy un licenciado en Relaciones Internacionales y es más que nada empaparnos de qué están haciendo en otros países, en otros lugares exitosos, que se puedan aquí mimetizar. Sí. En el cenado, cosas pragmáticas, fáciles de implementar, que puedan empezar a resultados tangibles y rápidos, ¿no? Es lo que yo quiero hacer. Yo quiero ser una persona sencilla, sin poses, que simplemente empiece a cumplir, ¿no? Quiero por lo que estamos aquí. Vienes a trabajar. A trabajar. Vas a ser accesible. A trabajar, por supuesto. Vas a hacer las cosas bien. Sí, por supuesto. Muy bien. Muchísimas gracias. Regidor, ¿tienes algún teléfono? Te dejo. ¿No lo dejas para publicarlo en el video? Para que la gente pueda acceder a ti rápidamente, preguntarte, que lo orientes a las gestiones sociales, que son muy importantes. Perfecto. Claro que sí. Pues bienvenido. Muchísimas gracias a esta sección. Vamos a seguir muy de cerca tu carrera y tu desarrollo y esperamos de ti lo mejor. Muchísimas gracias. Gracias, licenciado. Esto es todo por hoy. Muchísimas gracias. Sigan pendientes de la sección de Información Política de Cabaro. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias por ver el video.